El próximo primero de octubre, Teresa Jiménez se convertirá en la primera gobernadora de Aguascalientes. Será la responsable de darle continuidad al proyecto del panista Martín Orozco y de darle rostro al proyecto fraguado desde la oposición conformada por la coalición del PAN, PRI y PRD. En entrevista con Milenio, la candidata electa pone sobre la mesa sus principales preocupaciones, entre ellas la falta de sinergias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien advierte tendrá una relación de respeto, pero sin dejar de alzar la voz. Va a ser una relación de respeto, pero nunca ha sido una relación en donde yo me quedé callada tampoco. O sea, la verdad es que yo siempre con mucho respeto y siempre proponiendo, por eso me tengo que poner a trabajar y estudiar más para poder proponer cosas que sean viables y va a ser de respeto y de propuesta. Un diálogo de respeto y en pago se va a empezar por el tema de seguridad. Efectivamente les quitó el portazo de Aguascalientes Capital, simplemente le quitó 40 millones de pesos que iban destinados a ponerles más armas, o sea, armas con más tecnología, los chalecos, la capacitación, el tema de que los policías pudieran tener su nivelación salarial. La futura gobernadora también habla sobre su relación con el gobernador saliente de los avances que deja en la entidad y de la transición para los últimos 108 días de gobierno. Le dejó mucho al campo, a él le gusta mucho el campo. Ahorita que yo estaba visitando los municipios, me dicen continúa con muchos programas en donde invirtieron muchísimo en las semillas de temporal, en el tema del sistema de riego, que el 70% del agua se va al tema del riego en casi todo el país y tenemos que avanzar mucho en este tema, lo que también el gobernador lo hizo bien, en el tema también de entregar herramientas importantes como tractores y muchas cosas que necesitaban los diferentes municipios. Gracias. 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 ¡Gracias!